Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien y quiero darle la enhorabuena a cada uno de los seguidores de una Xbox, los llamados Xboxers, los que siguen a Microsoft, porque tenéis una suerte, no sé muy bien la estrategia, se le ha ido la olla, se le ha ido la cabeza, lo que está haciendo Microsoft con el Game Pass, con la Xbox One, no lo entiendo, no lo entiendo, no sé de dónde van a sacar el dinero, pero mejor, imposible, no se me ocurre nada mejor, de verdad. Atención a la oferta, bueno, ya la sabéis, 2 euros, 2 meses de Game Pass, muchísimos juegos que podréis jugar de manera ilimitada, os los descargáis en vuestra consola y ya os podéis ir al campo, a lo que sea, y no estar conectados online, que podréis jugar a esos videojuegos que os hayáis descargado. Es una virguería tal, acaban de introducir todo lo que es la Halo Master Chief Edition y un montón de videojuegos, están los últimos, todos los exclusivos de Xbox One, los últimos, pero también es que han introducido el For Honor, han introducido el Doom, han introducido el Fallout 4, han introducido una cantidad tan extensísima de videojuegos que es que es increíble. Yo lo siento, pero es que es impresionante. Ahora se está especulando con que el Shadow of the Tomb Raider se incluya también en el Game Pass, en donde ya se terminaría el mundo, se terminaría el tiempo, apaga y vámonos, vamos, cerramos el chiringuito, bajamos la persiana y nos vamos, porque de verdad es increíble. Ya independientemente, lo están haciendo muy bien, independientemente de lo bonito que ha sido, pues las presentaciones del pack muy, muy bueno en cuanto a calidad-precio, del Forza Horizon 4, junto a lo que es la Xbox One S o la Xbox One X, a un tera, un tera encima, de memoria interna, a un precio increíble, de verdad, que lo que está haciendo es impresionante, y luego también la presentación por todo lo alto del Devil May Cry 5, joder, ese videojuego va a ser una maravilla, a 4K, perfectos, Xbox One X, 8 de marzo, el 8 de marzo, Devil May Cry, y es lo que digo, yo que sé, es que también se está especulando con que el Metro Exodus, también de salida, aparezca en el Game Pass, pero lo que quiero decir es que, no sé si soy consciente, son dos meses donde podéis jugar a cientos de videojuegos, de 360, de la One, de los más actuales, los más importantes, es que, a los 5, Gears 4, de acuerdo, Rise of the Tomb Raider, pero es que, es una cantidad tan, tan, sumamente grande, y es lo que digo, si tenéis el suficiente tiempo, es que, esta oferta, para que os hagáis la idea, ya sé, a lo mejor, perdonadme, a lo mejor no es tan buena como la de la edición especial de la PlayStation 4, 500 millones de consolas vendidas, sí, venden 500 millones de PlayStation vendidas, pero tío, por 100 euros más, me acabo de vender una videoconsola que se calienta más y que tiene, por tanto, peor rendimiento, me has tomado cara de imbécil, realmente, para vosotros, jugadores, es lo que está haciendo Microsoft, extraordinario, lo que te está haciendo es un videoclub, donde coges videojuego de alquiler, solo que, en vez de un día, lo coges de alquiler, todo un mes, y a precios tirados, eso, yo que sé, la traducción son, es que, de verdad, son miles y miles y miles de euros. No es ya que cada juego cueste 60 euros, 50 euros, y te lo vayas a pasar en esos dos meses. No es ya eso, sino es eso, tenerlos alquilados, cientos de videojuegos, que la suma de todos esos videojuegos, dan más de mil euros, pero claro, como en los videoclub, te cobraban, ¿cuántos eran? ¿3 euros? ¿5 euros? ¿6 euros? No, se alquila este fin de semana, este videojuego, pues, por 5 euros, por 6 euros, eso se hacía antes en las tiendas, y ahora, por 2 euros, tú me vas a dar 2 meses, todos los que yo quiera, el tiempo que yo quiera, es que, yo que sé, es la mejor oferta que yo he visto en mi idea, en México me han dicho que la oferta que hay es de, la que había, era la de que pagabas un mes, y te daban 3, tampoco está nada mal, pero es que esta, a mí me ha dejado alucinando, de verdad, lo vuelvo a repetir, esto es, sobre todo, para atraer a nuevos jugadores a Microsoft, el público se ha vuelto muy, muy, muy conservador, en lo que son las consolas, Microsoft eso lo sabe, y quiere darle ya, tan hecho ese caramelo, tan sumamente apetitoso, que por eso te hacen esta clase de ofertas, quieren nuevo público, pero, de verdad, para el público que ya estábamos, es que es increíble, y no, y muchos de vosotros estaréis diciendo, pero, Sassel, yo creo que esa es una oferta, para los nuevos jugadores, para la nueva gente que se compra una Xbox, creo que ya, a los que, a los que ya hemos sido consumidores de Microsoft, a los que ya hemos consumido, el Game Pass, creo que esa oferta no entra, joder que no entra, y tanto que entra, os metéis en la Store, dos euritos, y ya tenéis dos meses más, y si ya teníais contratado el Game Pass, da exactamente igual, esos dos meses, que lo tenéis contratado, hasta octubre, hasta noviembre, esos dos meses, se os acumulan, o sea, es que, es impresionante, esta oferta va a estar en pie, me parece que son dos semanas, así que, ya lo sabéis, aprovechad al máximo, sacadle todo el jugo posible, sacad todo el tiempo que podáis, a toda esa clase de videojuegos, pero es que eso, es que vienen todos, Rocket League, a mí me, me llamó mucho la atención, lo de la inclusión del For Honor, también estaba el de Division, yo que sé, es que una cantidad tan enormísima, bueno, el Pro Evolution Soccer 2018, por supuesto, yo que sé, infinidad de videojuegos, y ya ni hablamos de, bueno, todos los nuevos juegos, que van a aparecer, el Forza Horizon 4, va a estar en el Game Pass metido, y todos los videojuegos nuevos, ¿no? Pero, luego también, yo que sé, es que me sorprende mucho, pues lo del, lo del record, o sea, que todo y cada uno de los videojuegos, sigan y sigan y sigan, ¿no? El Sea of Thieves, el Stay of Decay 2, lo habían prometido, pero es que, lo que a mí más me sorprende, es que siguen con la promesa, eso es lo que a mí más me sorprende, es lo que me fascina, o sea, es, la compañía, y yo lo tengo que decir, que con muchísima diferencia, hoy en día, mejor trata a su usuario, y mira que Nintendo, para mí, lo está haciendo muy, muy, muy bien, muy, 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 muy bien, Nintendo, para mí, con su usuario, pero es que Microsoft, de verdad, que es que está a otro nivel, está en otro planeta, en estos momentos, ser usuario, de una Xbox One, es que te ha tocado la lotería, es que lo de Microsoft, se le ha ido la chaveta, y que lo van a hacer, todo por vosotros, así que aprovechadlo, aprovechadlo, al máximo, esto sí que es un, para vosotros jugadores, esto sí que es la fiesta del videojuego, esto sí que es verdad, que es barra libre, porque es que es barra libre, esto es barra libre, es que esto es barra libre, ponme otro cubata, sé que tenemos barra libre, solo que aquí, el máximo de cubatas, que te vas a tomar, es donde tu hígado, y tu estómago llegue, pero, aquí hay una barra libre, en donde, que no, que no, que no se termina, lo del Game Pass, es increíble, pero, de verdad, lo de los dos euros, es que yo ya me he quedado, digo yo, bueno, yo que sé, esta gente, está tan sumamente, sobrada, pero tan sumamente, sobrada, en estos momentos, que de verdad, hay que aplaudirlo, hay que hacerle un monumento, hay que hacerle de todo, hicieron el mando este, para adaptarlo, a la gente que tiene alguna clase de, de incapacidad, hicieron aquello, que para mí, que también fue, yo que sé, fue glorioso, lo que están haciendo, es, todo bien, es que todo bien, es que todo lo están haciendo bien, yo que sé, yo estoy, realmente impresionado, es, impresionante, vosotros, que opináis, sobre esta oferta, de los dos euros, dos meses, de Game Pass, para cualquier usuario, para cualquiera, la cantidad de videojuegos, que hay, ahora mismo, de oferta del Game Pass, es que de verdad, lo repasáis, y es que se os caen los ojos, decir, pero que se me escapan de la mano, es que se me caen, o sea, de verdad, yo ahora mismo, tengo, tengo acceso, a todo esto, y luego, otra cosa muy importante, a la hora de descargar, esos videojuegos, que no os vais a tirar, un día y dos, y os va a dar mucha pereza, decir, jo, es que este videojuego, ocupa mucho, va a tardar mucho la descarga, es que eso también, es una suerte de Microsoft, y de Xbox One, es que las descargas, tardan, muchísimo menos, entre 5 y 6 veces menos, que en una Play 4, eso la gente, no les gusta decirlo, entre 5 y 6 veces menos, por la calidad de conexión, por como va, en internet, es que, es una cosa muy exagerada, es ideal, pero bueno, una recomendación, a todos los usuarios, contratad el Game Pass, ya, dos euros, dos meses, de todos esos videojuegos, prácticamente gratis, que los vais a poder destrozar, y aquí, yo la comparativa, y voy a ser muy malicioso, ¿me lo permití? Vale, imaginaos que Sony, lo siento, de la comparativa, hiciese, este Game Pass, vosotros, para voslo a pensar, a un usuario, Sony, le basta, un mes, de Game Pass, un mes, para cepillarse, a todo el catálogo, de exclusivos, de la Playstation 4, de enorme calidad, emocionante, Chartered 4, God of War, Bloodborne, los videojuegos que queráis, el Ratchet & Clank, todos los videojuegos que queráis, The Order, 1314, sí, 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 ¿cuánto tiempo va a pasar un poco, en pasártelo? ¿Son rejugable? El Game Pass, en Playstation 4, lo tiene un mes, y lo has, y te ha, destripado totalmente, la Playstation 4. Menos en Microsoft, Sea of Thieves, sí, sí, todo, sí, sí, mucho defecto, ¿verdad? pero es mucho más rejugable, os lo digo, las experiencias serán distintas, pero al Sea of Thieves, hay gente que ha jugado, cientos de horas, al Uncharted 4, no, al The Last of Us, no, por muy buenos que sean, al God of War, no, al Ratchet & Clank, no, incluso al Horizon Zero Dawn, no, cientos de horas, no, al Sea of Thieves, sí, al Stay of Decade 2, sí, al Halo 5, sí, en fin, que es que son diferentes mercados, son diferentes visiones, son diferentes puntos de vista, también es una cosa que enriquece a los videojuegos, pero es que de verdad, yo lo siento, aquí ha un caos total por parte de Microsoft, a su principal competidor, esto sí que es para vosotros jugadores, la rejugabilidad al máximo, todo lo que queráis, y es que me parece impresionante, lo mismo, Forza Horizon, lo mismo tú juegas al Forza Horizon que al God of War, vosotros diréis, el God of War es maravilloso, sí, sí, o el nuevo Spiderman, o el Days Gone, o el Detroit Become Human, todos esos videojuegos, con un mes de Game Pass, te los cepillas todos, todos, con esos exclusivos, que no son exclusivos de Microsoft, imposible, imposible, así de sencillo, que lo paséis muy bien con los videojuegos, aprovechad la oferta de los dos euros, enhorabuena para todos los Xboxers, para vosotros jugadores, que vosotros, de verdad, lo estáis haciendo muy muy bien, estáis viviendo una época muy buena, ¡Hazlo! 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 ¡Incluso tenéis la apetencia! ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!